La Unidad de Investigación Científica del Hospital Militar Central viene consolidándose como una de las más importantes en la región. Veamos en qué consiste su trabajo importante de estos últimos días en beneficio de los héroes de Colombia. ¿Qué es la Unidad de Investigación Científica? Es una unidad que tiene un componente electrónico, el cual se acciona a través de un software que fue especialmente diseñado para este dispositivo. Y lo que hace es que a través de unos electrodos que se conectan directamente en el tejido óseo, lo que hace es acelerar el crecimiento y la regeneración ósea, disminuyendo los tiempos de consolidación y de regeneración de las fracturas. Con inversión del Hospital Militar Central en Bogotá, el apoyo de Conciencias y la Superintendencia de Industria y Comercio logran que este objetivo se pueda hacer realidad. El primer hospital público en Colombia que tiene un derecho de patente como tal plenamente concedido, constituye un antecedente a nivel internacional como hospital militar en toda Latinoamérica, en tener este tipo de desarrollos y este tipo de protección de derechos de propiedad industrial.